Hola, bienvenidos amigos de HogarTV. Yo soy Angélica Carrascal, soy diseñadora gráfica. Empecé a trabajar una técnica hermosa de puntillismo y ya empecé a darme a conocer como artista. En esta ocasión les quiero traer un proyecto hermoso donde vamos a trabajar esta hermosa técnica, pero en unos aretes. La lista de materiales que vamos a necesitar para trabajar este proyecto con esta técnica son los siguientes. A continuación les voy a mostrar cómo vamos a desarrollar este hermoso proyecto. Entonces, principalmente vamos a tener nuestros aretes de esta forma, totalmente limpios y vamos a terminarlos de esta forma. Para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que pintar esto, hay que lijar suavemente la superficie con una lija muy suave que más o menos sea de 240 gramos y ya después de lijarlo hacemos una segunda pasada del acrílico negro en el caso que lo vayamos a trabajar con fondo negro o si deseamos con el fondo que ya vamos a terminar para trabajar. Digamos en este caso, aquí trabajé como un verde oliva que es un verde como perladito, entonces se puede trabajar de esa forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ello vamos a utilizar, vamos a trabajar primero estos, para ello vamos a utilizar el transportador y con nuestro lápiz vamos a hacer unas líneas especiales. Entonces, acá como podemos observar, la idea es que esté totalmente con el huequito que se hace del arete, esté lo más centrado posible del área. Cuando ya esté totalmente centradito, lo que hacemos es empezar a trazar líneas circulares. En este caso, como lo estoy haciendo así y vamos bajando un poquito dependiendo el tamaño de punto que queramos. En este caso, acá lo quiero más pequeño, entonces lo hice más pequeño. Aquí voy a hacerlo un poquito más grande en el centro para que quede como de este estilo. Ahí para que tengan una idea y se puedan guiar. Aquí yo sigo y aquí voy a cerrar. Entonces quedaría nuestro arete de esta forma con nuestras líneas guías. Así mismo lo trabajamos el siguiente para que nos quede exactamente igual, recordando los espacios. Voy a terminar de hacer rápido esta línea guía. Y ya tendríamos nuestros dos aretes listos para pintar. Bueno, ya continuando, voy ya a empezar y vamos a entrar en materia. Entonces, para ello, yo voy a coger un papelito y voy a hacer acá una guía de los tonos que voy a utilizar. En este caso van a ser seis tonos. Vamos a trabajar gamas de azules con una luz. En este caso es un blanco perla. Entonces, la luz me refiero a que es un color claro. Ya puede ser blanco o puede ser un color dorado que resalte sobre los azules. Entonces, en este caso yo voy a hacer acá mi guía para ver cómo es la gama cromática que voy a trabajar. En este caso, esta es agua marina. Acá viene el azul country. Este es cielo dorado, que es como un perladito. Un azul como metálico. Aquí voy con el blanco perla, que es como la luz, la que va a dar luz al proyecto. Y por último, un turquesa. Aquí vamos a trabajar varios tonos que son perlados o metalizados. Eso da una tonalidad muy bonita a los trabajos. Entonces, acá les muestro que es un ejercicio súper bueno que puedan realizar en casa para que sepan la gama cromática que van a trabajar porque una cosa es cuando el color lo ven húmedo y otra cosa es cuando el color queda seco. Entonces, ahí pueden ver la tonalidad real, cómo va a quedar en su proyecto. Entonces, ya teniendo esto, vamos a empezar a trabajar nuestros aretes. Voy a utilizar el azul turquesa. Voy a empezar por el centro. Voy a utilizar el azul turquesa. Lo podemos trabajar de diferentes maneras. Si lo quieren empezar desde aquí hacia allá o desde el centro, como se sientan más cómodos. Entonces, voy a empezar con el centro. Levantamos la herramienta y esperamos que quede como una gotica en el centro y la colocamos. Ahí va ya generando nuestro punto y va quedando en nuestra plantilla. Estas guías sirven para que el trabajo sea o quede más simétrico. Aquí ya vamos rellenando. Normalmente aconsejo que lo hagan desde el centro hacia afuera. Aquí ya vamos a terminar esta primera línea. Entonces, así se vería nuestro proyecto. Y empezamos y hacemos lo mismo con el siguiente. Entonces, aconsejo trabajarlos los dos al tiempo. ¿Por qué? Porque si los trabajan después, se les puede olvidar qué herramienta fue la que utilizaron para el tamaño de punto. Entonces, les va a quedar muy diferente. Entonces, la idea es que les quede lo más parecido posible. Entonces, ahí ya iríamos trabajando los dos al tiempo. Entonces, ahí ya vamos paso a paso. Entonces, ya voy a ahora aplicar otro. Voy a aplicar el agua marina. Que es como un azul turquesa. Voy a aplicarlo en este. Acá, si logran percibir, hay como un huequito. Entonces, voy a colocarlo en el huequito de los punticos. Entonces, hacemos una carga y hacemos una descarga. Una carga, una descarga. Y continuamos acá. Va quedando pequeños espacios, pero eso se van llenando ahorita con otros tipos de puntos. Acá, como queda un espacio pequeño, vamos a rellenar acá. Y continuamos con el otro. Exactamente igual. Este es un proyecto muy bonito. Y así va quedando. Ahora vamos a continuar con otro color y con otro tamaño de herramienta. Voy a colocar ahora el blanquito. Lo voy a hacer en esta partecita de acá. Entonces, aquí, siempre desde el centro hacia afuera. Cuando ya vamos llegando al borde, no hay necesidad de volver a cargar. Siempre hay que cargar para colocar el primer punto. Y ya como esta es una esquinita, no necesitamos que esté tan cargado para que no quede tan grande. Y continuamos con el otro. Ahí ya va tomando forma nuestro arete. Y así iría quedando. Ya vamos a cambiar de color. Vamos a utilizar uno más pequeñito para hacer la parte interna. En este caso voy a utilizar el azulito metalizadito. Entonces, cargo mi herramienta y empiezo de adentro hacia afuera. Siempre cargando una vez y descargando. Si de pronto en el proceso se les llega a pegar los puntos, no pasa nada. Eso es algo normal que pase. que a veces no quedan totalmente o de pronto la pintura está un poquito más líquida de lo normal. Entonces, puede pasar que se peguen los puntos. Y ya vamos terminando esta otra hilerita. Las pinturas perladas o metalizadas son muy líquidas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellas porque sí tienden a pegarse más. Y ya aquí prácticamente estamos terminando de utilizar toda nuestra gama. Y ya nos faltarían dos colores. Aquí ya llevamos cuatro, nos faltarían dos colores. Continuamos entonces ahora con el cielo dorado que es uno más perladito. Vamos a hacerlo acá en la parte de abajo. Ya nos faltaría un tono. Ahí estamos utilizando los seis colores una sola vez. Fueron los que escogí para este proyecto. Eso es con la idea de que puedan ver que se puede manejar con una sola gama, o sea, de un solo color manejando sus diferentes matices. Y se puede combinar cinco colores, o sea, cinco tipos de azules con un color blanco, un color plata, un color dorado para generar ese contraste como de luz. entonces aquí ya vamos a terminar esta partecita y ya empezamos a rellenar los espacios que van quedando y ya terminaríamos este proyecto. aquí ya terminamos con el cielo dorado que sería este y ya nos quedaría el azul country que ese lo vamos a utilizar aquí en la parte de abajo. Voy a cambiar de herramienta que necesito un puntito un poco más grandecito acá. entonces lo hacemos exactamente en el huequito de los dos blancos, de los dos puntos blancos y con el lo que queda de de pintura en la herramienta cerramos que ya son los bordecitos. toca sostener a veces el proyecto para que no se nos mueva mucho y hay que tener cuidado de no dañarle la pinturita con los dedos. entonces ya terminando ya prácticamente estamos concluyendo y lo que hay que hacer ahora es rellenar los espacios. entonces vamos a buscar en este caso yo voy a utilizar estas herramientas que son más puntuditas que me generan unos puntos mucho más pequeñitos esos se ven acá en mi guía de puntos que es en la parte de aquí de arriba. ¿Listo? Este es un ejercicio que sería bueno que lo trabajaran en casa con las herramientas que tengan miran qué tipo de punto qué tipo de tamaño hace esa herramienta para que así sepan qué tamaño les puede convenir para diferente espacio. Entonces bueno acá voy a utilizar el blanco perla que es el que da luz y voy a empezar a rellenar acá espacios un punto arriba y un punto abajo hago sólo una carga descargo arriba y descargo abajo sin volver a cargar descargo arriba y descargo abajo descargo arriba descargo abajo descargo arriba y descargo aquí abajo igual en los dos proyectos entonces vamos arriba abajo arriba y abajo listo entonces ya así va quedando y vamos a mirar qué tono puede funcionar acá pueden utilizar el mismo color con un punto más pequeño o pueden utilizar un color diferente en este caso yo voy a utilizar el mismo color y voy a utilizarlo con la punta de esta herramienta entonces como era el azul turquesa o como un agua marina entonces cargo y descargo así suavemente y así voy cerrando espacios vuelvo y cargo aquí a veces ya con una sola carga que yo haga logro cerrar los espacios sin descargar completamente la pintura eso se va dando con la práctica para que no no les pueda pasar que carguen mucho y terminan descargando más de lo que estaban esperando entonces aquí vamos a cerrar seguir cerrando punticos rápidamente para ya concluir nuestro proyecto en este caso voy a utilizar ahora el turquesa que es este tono y voy a cerrar acá abajo cargo descargo lo mismo cargo descargo cargo descargo y exactamente en los dos proyectos ahí van quedando iguales porque los estamos trabajando al tiempo pronto hay diferencia en uno que otro punto pero realmente eso no es muy perceptible y ya con esto podemos dar por terminado este proyecto y quedaría así nuestros aretes en tonos azules entonces acá les muestro rápidamente como se podrían trabajar en otros tonos estos son como unos tonos rosa también se pueden trabajar en tonos verdes como los estoy mostrando ahí y también si quieren experimentar en otros como en otro formato este es como un corazoncito ah y otra cosa que se me olvidó también lo pueden trabajar por detrás para que en el momento que cuando se volteen los aretes no se les vea totalmente negro sino que también tenga como una especie de diseño bueno amigos de hogar tv espero que les haya encantado esta técnica espero que les haya encantado el proyecto que trabajamos hoy no olviden seguirme me encuentran en instagram y en facebook como angelica carrascal punto arte yo me encuentro dictando cursos ahí pueden encontrar toda la información para las personas que quieran aprender y quieran entrar a conocer este hermoso mundo del puntillismo la verdad lo van a amar